Música Muy buenas tetes, lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí en DO con Half-Life y con Alex No tío, no, ¿por qué? ¿Por qué siempre andan al contrario? ¿Tendré que dar pa'l pelo, hombre? Yo tengo la TBCD Ah, vale, pensaba que te saco el sniper yo, mierda Yo tengo la TBCD, cuidado, que con esto... 18-15 headshots, me dice, 18 bajas, 5-6, tengo una foto, o sea, tengo una graja Estás campeando de dentro de base Ah, no No, no, no No Ahí va, es el gay Uy, es el Alben Alben no mueve, Alben no mueve Claro que no Tecnoviking 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 Hay un pavo que se llama Tecnoviking Lo, lo, lo puto Tecnoviking, tete ¿Qué pasa, Alfa? ¿Quieres pelea? ¡Hostia! Alfa, mátale, métale, métale un tiro, métale al tiro, Alex No No Eh, ¿qué pasa con Tecnoviking? Lul Coño, ¿no has visto nunca el vídeo de Tecnoviking? Es uno de esos míticos, legendarios vídeos Dime, suena Hombre, el Tecnoviking, tío Lo mismo que diría, pero bueno ¿Esa mierda? Está más sencillo ¿El qué? ¿El Tecnoviking? Ya ves, tío, le miran mal y te parte la cara ¡Oh, qué, qué mítico vídeo! ¡Aaah! Es que si le das cariño Tú, si le das cariño El resto viene solo ¿Ves? Pues dástelo a la Viper Nada, nada, que ya le vi mucho No, la está abandonado ¿Te acuerdas, Viper? ¿Te imaginas a quien me hiciste todo el Carabepo con la Viper? ¡Hostia! ¡Tío! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Te has cagado? No, no ¡Otra Flak! ¡Ah! La he tirado sin querer, la idea Quería tirar otra cosa El Tecnoviking, tío El Tecnoviking Alfa, mira lo que tengo El Tecnoviking ¿Qué tiene? ¡Albert, mira lo que tengo! ¿Qué? ¿Qué tengo? Tengo esto ¡Arre! ¡Hola, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si yo tengo que hacer tomate! ¡Pasa el tomate, tío! ¡Joder! ¡¿Ve?! ¡Adiós! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! No, 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 si, si, no te dejo yo ¿Pero por qué me pina todo el mundo? ¡Uy! ¡Alfa, qué me has hecho! ¡La mierda hay que bajar! ¡No, no, no, que suba, que suba! ¡Que suba, que suba! ¡Viva, que suba! ¡Que va, que va! ¡Me tira, me tira! ¡Cuño, si eres tú! ¡No! ¡Lucida! Es mi tío, ¿qué quiere el joder? ¿Auto aim, tío? Que le pongan auto aim, por favor ¿Cómo quieres hacerte un...? ¿Qué le pones aimbot y te quedas... ¿Estás metiendo tiros? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás con aimbot? ¿Es que le pones un aimbot? ¿Es que te equivocas? ¡No, no me mates! Mierda, me ha pillado troleando Te pillan troleando O sea, está entrando en vuestra base por la ventana Y va y me viene uno y yo Mierda Yo voy por la cara de... ¡Ofa! ¡Fishpam! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Coño! ¡Joder, Alex! Que pensaba que te había matado Y por eso dejó de disparar, tío ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Coño! ¿Alex? Se te ha apagado el micro ¿Alex? ¿Ex? Eh, no, no, no El miro vk lleva algo, eh El miro vk lleva algo, tío ¿Quién? El miro vk este Lleva lag y agua Lleva... Lleva a... Lleva a un Ares Ya tú sabes Lleva a un... Lo nieo, lo nieo a pichar palo 9 9 paga conexión premium me trago la puta que pasa hoy aaaah aaaah esta noche me debajo de mi cama ya estar ahi luego te lo enseño el tecno viking es que es el tecno viking es que es el tecno viking le parte la cara a chug norris vale no esta chug norris en la primera hora dice soy un lobos unitario ahora estaremos en el manado que bonito chug norris usa rifle en vez de usar la mano chug norris dona sangre semanalmente bueno diariamente solo que no es la suya de hecho pasa de la altura esperate rambo es el jefe no? no no estallon es el jefe no rambo estallon de hecho es el productor de la peli y todo ademas si si creo que si estallon es que yo me confundo estallon con rambo si si a mi tambien tambien por que me sale que me ha matado alben y me ha matado otro tio es que es la nueva skill del ares que es omnipresente tu mata voy a meter un tiro a la cabeza que va a ser omnipresente no alaa que pasa que pasa eh ALA DIUS que cae en mi cadáver tio que asco me cae en tu cadáver tio que me ha matado un tiro a la pared ah vale nada eso es lo normal hombre eso es lo normal porfavor no a lo normal esto es 21 21 solo no que hay alguien ahi que hay alguien ahi que hay alguien ahi venga ayudamos a acompañar a subir la que? la que? la que? este mapa es el que mas odio de verdad tio viper triki tam pa pum julemon esta muy contento hoy no? si no se ha sido el sobrecafete ha cobrado el que? que es eso? esta en leccionario esa palabra existe en el leccionario en españa? en españa existe el sueldo? si si existe el sobre sueldo pero no el sueldo hay gente honrada no sabe lo que es el sueldo existe coño si estaba vivo yo he pensado que era un cadaver esta sin sueldo Alex y luego esta el sobre sueldo ala 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 los licones mas nec sueldo si si y lo sabes ala que relajao ala que te echo para dentro ala que el relajao ? What word did you say ? Ah lo que estoy diciendo ? ? ¿Te apegan un teleport ? ? ? ? ? ? ? !Pitipipiriiii! ¿aube como? ¡Quien va los cuchillazos! ¡Albert¿donde estas? ¡AquIII! ¿ cui? ¡AQIIIIIIII! ¡Eso es Techno Viking murder mierda mierda! Su maldicion caerá sobre mi ¿Dónde ha salido esto? ¿Cuánta gente? Ostras, si si eso es como la versión de los orcos cuando surja y cuando nacen, pues malo, algo parecido Si, tío era el baño caliente de la mañana ¡Garama! ¡Hola! ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? ¡Uh! ¡Tecno Viking! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala el unicornio! ¡Hala el unicornio! ¡No, al menos el unicornio! ¡Como que no! Por eso, o sea, te he visto yo pensando, mierda, que no me vea Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau Y cuidado con el Tecno Viking